Hola, mi nombre es Adriana Franco y junto con el doctor Marco Antonio Reyes Lugardo, coordino el primer módulo del Diplomado sobre Estudios de África del Programa Universitario sobre Estudios de Asia y África de la UNAM. El día de hoy quiero invitarlas a todas y a todos a que se inscriban a este diplomado que está ya a punto de comenzar. El objetivo del Diplomado en Estudios sobre África 2020-2021 es extender los conocimientos que se tienen sobre el continente en nuestro país y en particular en nuestra Casa de Estudios en la UNAM. Está orientado a estudiantes, a profesoras, pero al público en general también. O sea, con esto lo que quiero decir es que no tienes que tener conocimientos profundos del continente para poder ingresar al diplomado. Más bien a lo largo de este vas a ir adquiriendo herramientas y conocimientos que te van a permitir entender de manera más compleja las dinámicas económicas, sociales, políticas, históricas y culturales del continente. Entonces, para que puedan tener una idea más general de qué es lo que se va a analizar a lo largo de este diplomado, les voy a mencionar los títulos de los seis módulos que lo componen. El primero se titula Formación económica, política y social. Y el objetivo de este primer módulo es presentar las bases históricas para comprender las dinámicas actuales del continente africano, pero también romper con los estereotipos que se tienen sobre África. Uno de los principales es esta idea de que antes de la colonización europea no había nada, no había historia, no había organización, absolutamente nada. Como si África fuera un lienzo en blanco que fue llenada por los europeos. Entonces, en este módulo por eso se van a analizar cuáles eran las estructuras y las dinámicas sociales, económicas, políticas que se daban antes de la colonización europea. El segundo módulo se titula Estado-Nación y sistemas políticos. En este lo que se busca es analizar la manera en que se da la formación de los estados africanos contemporáneos. Y los siguientes módulos ya son más actuales y los temas son los siguientes. El módulo 3 es Geoeconomía, Integración y Cooperación en el siglo XXI. El módulo 4 se titula Diáspora y Movilidad Transnacional. El módulo 5 Geopolítica, Derechos Humanos y Desarrollo. Y finalmente el sexto tiene por título Cultura, Sociedad y Nuevas Tecnologías. Cada uno de estos módulos está coordinado por dos especialistas en estudios de África y estos a su vez invitan a más analistas y a otros especialistas en torno al continente para poder profundizar en los conocimientos que se tienen. Entonces, es un diplomado en donde se escuchan muchas voces, hay una diversidad de voces que creo que son necesarias para entender pues lo complejo y lo dinámico del continente africano. Y ya simplemente para finalizar, me gustaría invitarlas e invitarlos a que asistan el próximo 5 de agosto a la sesión informativa que se va a hacer vía Zoom, está abierta al público en general y va a iniciar a las 3 de la tarde para que ahí puedan ver o puedan preguntar sus dudas en torno al diplomado y se animen a inscribirse a este diplomado que, insisto, tiene el objetivo de profundizar en los conocimientos que se tienen sobre el continente africano. Entonces, espero verlas a todas y a todos en esta sesión informativa el 5 de agosto a las 3 de la tarde. Muchas gracias.